Héctor Acosta, senador, cuatro años más, PRM Es solidario, cuatro más, cuatro más, un hombre bueno, el pueblo lo quiere, cuatro más, un hombre bueno, el pueblo lo quiere, cuatro más, un hombre con visión de futuro, Héctor Acosta, es nuestro orgullo, que sigue trabajando para todos, Bonao dijo ya, Héctor Acosta, cuatro años más Meto por aquí, torito por allá, es mi senador, sé que ganará, meto por aquí, torito por allá, es mi senador, sé que ganará Con su permiso bacano, que siga Héctor Acosta, el mejor senador de Bonao, cuatro años más, de Bonao se está comentando que lo ha hecho de lo mejor